Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Introducción al estudio de las virtudes Existe una perfecta unión en todas las virtudes que como en una cadena se van uniendo sus eslabones sin romperse hasta llegar al cielo ¿Es tan hermoso el campo de las virtudes? Se contemplan con tan deslumbradoras luces, con tan variados colores que el alma se encanta maravillada alabando al Señor que vive entre ellas, gozándose en sus distintos aromas Esto es una encantadora realidad que al tocar se enciende el pecho en el santo fuego del divino amor Ahí sí que hay paz, quietud, tranquilidad y bienestar ¿Queda este campo o lugar tan lejos del ruido y bullicio del mundo y de las criaturas? Tan interna es esta morada donde vive el Espíritu Santo que nadie la encontraría si Él mismo no llevara al alma a por sí mismo ahí la introdujera El campo de las virtudes se riega con la sangre de Jesús por eso es tan fecundo y sus flores y sus frutos inmortales La sombra de la cruz lo cobija Por eso es tan fértil y la gracia en Él abunda De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!